Nosotras, las teleoperadoras, somos esas voces sin cara, las que os dan de alta el agua o la luz, las que os dan cita con el médico, las que os asesoran en la campaña de la renta o sobre un producto financiero o tecnológico. Somos las que llaman a una ambulancia si lo necesitas, las que os tramitan las multas o una tarjeta nueva, las que llaman a la grúa si el coche os deja tirados, las que escuchamos vuestras razones para no pagar un recibo o vuestras quejas porque no os funciona el servicio. También somos las que gestionamos vuestros viajes y las que os escuchan en los peores momentos de vuestras vidas. Somos esas personas que atienden llamadas sin parar una detrás de otra, voces audibles sin cara que cada día se van a casa con la cabeza llena de historias ajenas, cansadas, abrumadas. Voces subcontratadas por multinacionales y administraciones, voces vigiladas y mal pagadas, voces sin vida familiar, voces convertidas en números, estadísticas en un papel.